a los campeones en donde los mejores, los ganadores de todas las temporadas vienen en busca de la gloria, vienen por la gloria. Entonces, por supuesto, que vamos a tener al campeón de esta temporada también. Ah, o sea, claro. Si ustedes contaban con Nadia y no verlo por un tiempo, hay uno en la que van a tener que sentir. Claro, o Dana o Mati, sí, no es que noticia. Exactamente, por lo que, no es para meterles un poquito más de presión, no tiene que ver con eso, pero... La definición de los cuchillos dorados implica que hay uno que va a ganar, que se va a consagrar campeón de esta temporada, la octava, la revancha, que además se va a hacer de los 400 mil pesos, y como si eso fuera poco, el lunes van a estar arrancando la novena temporada, compitiendo con todos los campeones, estamos buscando al campeón de los campeones. Ahí está, es grosso, qué lindo. ¿Están preparados? Por si acaso, ¿está buena?